Quiero saber lo que es Quiero saber si crees que hay algo entre nosotros Tengo miedo de irme cariñando poco a poco Para que después me dejes con el corazón roto Me estoy enganchando, no es culpa mía Te ves muy linda cuando estás distraída Llegaste, pintaste el color, esperanza en mi vida Qué ironía Te conocí, conocí cosas de mí que antes no conocía Esa parte mía estaba escondida O al menos era yo el que la escondía Diciste que este amargo se ría Ey Y ahora no quiero parar de reírme Estoy cansado de cohibirme Hacerme el duro y no escribirte Sé que no vas a mentirme Por eso quiero saber lo que sientes por mí antes de irme Quiero saber lo que sientes cuando me vea los ojos Quiero saber si crees que hay algo entre nosotros Tengo miedo de irme cariñando poco a poco Para que después me dejes con el corazón roto Quiero saber lo que sientes cuando me vea los ojos Quiero saber si crees que hay algo entre nosotros Tengo miedo de irme cariñando poco a poco Para que después me dejes con el corazón roto Si lo bueno se hace esperar tú tranquila niña yo me espero El amor por encima es la fama y dinero No sé lo que siento pero es sincero Si me preguntan que somos digo compañeros Cúmplices Los polvos partidas de ajedrez No sé lo que siento porque rara vez Me hicieron volver hacia mi niñez Qué suerte la mía que te encontré No quiero aburrir con mi timidez Esto es todo lo que tengo pa' ofrecer Un amor sincero que te haga bien No quiero aburrir con mi timidez Esto es todo lo que tengo pa' ofrecer Un amor sincero que te haga bien Solo una cosa que quiero saber Quiero saber lo que sientes Quiero saber Diciste que este amargo se ría Que ironía